¿Cuáles son los fármacos que deben de sacar inmediatamente el sucar rojo? Tenerlos a la mano, porque el paciente presenta un paro cardíaco y le vamos a dar ya una reanimación cardiopulmonar avanzada. Después de la segunda descarga, o sea, desfibrilación, es cuando se considera la adrenalina. Y después de la cuarta desfibrilación, es cuando se comienza, perdón, después de la tercera desfibrilación, es cuando se recomienda el antiarrítmico. Entonces, ya para situarnos directamente, claro, en el algoritmo de paro cardíaco, que son de ritmos no desfibrilables, como la asistolia, la actividad eléctrica sin impulso, o inclusive la pseudoactividad eléctrica sin impulso, la adrenalina de forma inmediata en cuanto se tenga un acceso intravenoso o intraosio.